Hola de nuevo, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Vamos a seguir con este tema 10 de análisis de los estados financieros de la empresa y ahora ya vamos con el último punto del tema que es el análisis económico. En esta parte del análisis económico vamos a ver dos partes, la primera es de técnicas del análisis económico propiamente dicha y la última parte ya para terminar el tema es el análisis de la rentabilidad. Bueno pues vamos, en esta parte dice el objetivo de este análisis es determinar cuáles son los resultados de la actividad de la empresa y cómo se estructuran y cómo se obtienen. Por tanto, estamos hablando de los resultados. ¿Qué pensamos cuando hablamos de los resultados? Tenemos que pensar directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por eso aquí os dice que en esta parte de análisis, en el análisis económico lo que utilizamos es la cuenta de pérdidas y ganancias. Acordaros que tanto para el análisis patrimonial como para el análisis financiero utilizábamos el balance de situación de la empresa. En este caso vamos a utilizar la cuenta de pérdidas y ganancias. Pero en este caso, como dice aquí, vamos a añadir algunos conceptos para poder realizar este análisis. Aquí también se aplican varias técnicas. Una de ellas es la expresión de los resultados en porcentaje. Igual que calculábamos los porcentajes en el análisis patrimonial, aquí también vamos a hacer el cálculo de porcentajes. Pero en este caso no es respecto del total activo, respecto del total patrimonio neto y pasivo, sino que en este caso va a ser respecto a las ventas. ¿Por qué? Porque es el concepto más importante de los que nos encontramos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Del importe de las ventas depende la evolución de la situación patrimonial de la empresa. Entonces, vamos a hacerlo, ese cálculo de porcentajes respecto a las ventas. Y también vamos a poder hacer una representación gráfica de esos porcentajes que hemos calculado respecto a las ventas. Y luego, finalmente, hacemos un análisis de esas rentabilidades para poder estudiar de forma relativa cómo son esos resultados que ha obtenido la empresa y que hemos podido comprobar dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados. ¿Vale? Acordaros que la cuenta de pérdidas y ganancias y la cuenta de resultados es exactamente lo mismo. ¿Vale? A ver. La cuenta de resultados. Cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Vale? Bueno, pues aquí, como veis, tenemos una estructura, un esquema de lo que es la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Vale? Y por recordar, para repasar, lo primero que tenemos son los ingresos de explotación. Aquí es donde tenemos las ventas, los descuentos sobre ventas, otros ingresos diversos. ¿Vale? Luego tenemos que restar los gastos de explotación. Todos los gastos de explotación. Sueldos y salario, las amortizaciones del inmovilizado, suministros. ¿Vale? De esta diferencia, a los ingresos le restamos los gastos y obtenemos el resultado de explotación. O acordaros que también le llamamos el BII, que es el beneficio antes de intereses e impuestos. ¿Vale? Luego hacemos la parte financiera de la empresa. Y en esta parte financiera tenemos, primero, añadimos los ingresos financieros, a estos ingresos financieros le restamos los gastos financieros y obtenemos el resultado financiero. ¿Vale? Entonces, en una tercera parte, al resultado de explotación le sumamos el resultado financiero. Acordaros de que a mí me falla el subconsciente porque como el resultado financiero suele ser negativo, digo restar. Pero en realidad es sumar. ¿Vale? Al resultado de explotación le sumamos el resultado financiero y obtenemos el resultado antes de impuestos. ¿Vale? Aquí ya hemos aplicado los intereses y nos queda el resultado o beneficio antes de impuestos, el BII. ¿Vale? A este BII le aplicamos el porcentaje del impuesto sobre beneficios. ¿Vale? Entonces, al beneficio antes de impuestos le restamos el 25% o el porcentaje que corresponda de ese beneficio antes de impuestos y ya por fin tenemos el resultado del ejercicio o beneficio neto, que también le llamamos beneficio neto, pero puede ser que en vez de ser beneficio sea una pérdida. ¿Vale? El resultado del ejercicio. ¿De acuerdo? Pues, en este caso, ahora lo que vamos a hacer es calcular el porcentaje de todas estas partidas, de todas estas, respecto de el ingreso de explotación. Aunque siempre le vamos a llamar, en este caso, le vamos a llamar ventas, porque dentro de los ingresos de explotación la partida más importante es la de las ventas, pero acordaros, ¿vale? Aunque hablemos de ventas, nos estamos refiriendo a todo este importe, el de los ingresos de explotación. Bueno, pues, la forma más sencilla de verlo es a través de un ejemplo que vamos a ver después de esta diapositiva. Mirad, como os comentaba antes, aplicamos 3 técnicas análogas o muy parecidas al análisis patrimonial, ¿vale? Primero, el porcentaje con respecto a las ventas. Que se calcula la importancia relativa de cada componente de la cuenta de pérdidas y ganancias con respecto a las ventas. Pero, insisto, en realidad no es solo las ventas, sino que es del total de los ingresos de explotación. Luego, hacemos el cálculo de las variaciones y, en este caso, lo que hacemos es comparar, ¿vale?, los porcentajes de un ejercicio al ejercicio anterior, ¿vale? Las variaciones. En este caso no hacemos variaciones absolutas, sino que hacemos variaciones relativas, ¿vale? Y, por último, hacemos la representación gráfica. Representación gráfica de qué? De los porcentajes, ¿vale? Nos dice, se muestran los componentes proporcionales a su importancia en dos rectángulos idénticos que representan las ventas, por un lado, y todos los gastos, por otro, ¿vale? Entonces, en este caso no hacemos el porcentaje de activo y el porcentaje de patrimonio tipo asivo, sino que, en un lado, ponemos el 100%, que son los ingresos de explotación, o, en este caso, le llamamos ventas. Y, en la otra parte, hacemos los porcentajes de los gastos. Pero, en este caso, son los porcentajes de los gastos con respecto a las ventas. Bueno, pues, vamos a hacerlo en un ejemplo. Este ejemplo lo tenéis en el libro, ¿vale? Y lo explicaremos también en clase detenidamente. Bueno, mirad. Fijaros. Aquí tenemos la cuenta de resultados del año 2015, ¿vale? Y tenemos unos ingresos de explotación que son un total de 42.100 que se compone de las ventas y del rappel sobre ventas, ¿vale? Entonces, tenemos este importe, 42.100. Y este 42.100 va a ser el 100%, ¿vale? Porque este dato va a ser el que vamos a tomar como referente para calcular los porcentajes. Luego, tenemos en gastos de explotación, tenemos compras de mercaderías, compras de, perdón, compras de materias primas, compras de mercaderías, variación de existencias, que en este caso se ve que se consideran un gasto, ¿vale? Tenemos sueldos y salarios, amortizaciones, suministros, transportes y alquileres. Todo esto representa un total de gastos de explotación de menos 24.120. Estos 24.120, si yo los divido entre los 42.100, que es el total de ingresos de explotación, suponen un 57,3%. Os lo voy a escribir aquí. Si yo divido 24.120 entre los 42.100, que es el total de ingresos de explotación, bueno, y esto por 100, ¿vale? Esto me sale los 57,3% que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y exactamente esto haríamos con este importe, 17.780 entre 42.100, que es el total de ingresos de explotación, sale un 42,7%. Los gastos financieros, si yo divido 1.900 entre 42.100, es un 4,5%. Ojo, en este caso hacemos valor absoluto, no contemplamos el signo negativo, ¿vale? Porque nos daría un porcentaje negativo y eso no puede ser. Hacemos el cálculo en valores absolutos, 1.900 entre 42.100. En este caso, el beneficio antes de impuestos tenemos 16.080, 16.080 entre 42.100 y por 100 tenemos un porcentaje de un 38,2%, es decir, el beneficio antes de impuestos representa el 38,2% del total de ingresos de explotación, ¿vale? Acordaros, en la teoría hablamos de ventas, pero en realidad nos referimos al total de ingresos de explotación. El impuesto sobre beneficios, en este caso, son 5.630 euros que respecto del total de ingresos de explotación nos va a suponer un 13,4%. Y lo mismo hacemos con el resultado del ejercicio, resultado del ejercicio. ¿Vale? El resultado del ejercicio beneficio neto son 10.450, que si los dividimos entre los 42.100, nos sale un porcentaje de beneficios del 24,8%. ¿Vale? Y haríamos exactamente lo mismo con la cuenta de resultado del año siguiente, en este caso, el 2016. ¿Vale? Calculamos, fijaros, el ingreso de explotación representa el 100% y ahora calculamos la participación de los gastos de explotación, del beneficio antes de intereses e impuestos, de los gastos financieros, del beneficio antes de impuestos, de los impuestos y del beneficio neto sobre este dato. ¿Vale? Que es el que tomamos como referencia. Entonces, en este caso, fijaros, hemos pasado en el ejercicio 2015, el beneficio neto fue de un 24,8% de el total ingresos de explotación y fijaros qué cambio tan grande, ¿vale? Que al año siguiente, el beneficio neto supone, supone, esto tiene que estar mal, ah, no, perdón, perdón, aquí, supone un 29,7%, ¿vale? de participación respecto de los ingresos de explotación. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, el beneficio neto ha subido 5 puntos, ¿vale? Si nos vamos cuenta a cuenta, fijaros una cosa, los gastos ha bajado su participación de un 57,3% de los ingresos a un 49,3%, ¿vale? Es decir, ha disminuido, hemos disminuido los gastos en un 8% respecto del total ingresos de explotación. El beneficio, por tanto, si hemos reducido los gastos, lo lógico es que aumenten los, en la participación del beneficio antes de intereses impuestos y efectivamente aquí podemos comprobar que ha pasado de un 42,7% a un 50,7%. Si ha aumentado el beneficio antes de intereses impuestos, obviamente también se tiene que reflejar un aumento del beneficio antes de impuestos, a no ser que tuviéramos un incremento tremendo en los gastos financieros, ¿vale? En este caso, fijaros, han aumentado, pero no han aumentado en un 0,5%, por tanto, el beneficio antes de impuestos ha tenido una subida considerable, ¿vale? Son casi 7 puntos de más. Y, como vemos, el beneficio neto, ya lo hemos comentado antes, pasa de participar un 24,8% sobre el total de ingresos de explotación a participar un 29,7%. Ahora, estos son los porcentajes, ahora aplicamos las variaciones, ¿vale? Y, fijaros, ahora lo que estamos es comparando, no estos porcentajes, sino estamos comparando estas cifras, ¿vale? El 53, si yo divido 53.700, voy a ponerlo aquí, 53.700 entre 42.100, esto, si el libro está bien, tiene que salir 1,276. De aquí sacamos este 27,6%, ¿vale? En este caso, fijaros, si yo divido 15.940 entre, ¿qué es este? Entre el beneficio neto del año 2015, que son 10.450, ¿vale? Esto sale 1,525, ¿vale? Y que esto es exactamente esto. ¿De acuerdo? De ahí es donde sacamos los porcentajes de variaciones. Es decir, en este caso, no estamos en las variaciones, no estamos comparando la participación relativa de todas las cuentas, de la cuenta de resultados respecto de los ingresos de explotación, sino que lo que estamos haciendo simplemente es comparar los resultados del 2016, en este caso, respecto del 2015, ¿vale? Y fijaros que el beneficio neto ha pasado a incrementarse en más de un 50% y, efectivamente, 10.000 y casi 16.000, pues, efectivamente, es más de un 50%. ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos estos dos conceptos de comparativas, los porcentajes y las variaciones, ¿vale? Y ahora hacemos la representación gráfica y, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es utilizar esto, ¿vale? Porque utilizamos los porcentajes para la representación gráfica, ¿vale? Entonces, la representación gráfica, fijaros, lo que hacemos es representar las ventas. Las ventas son un 100% y ahora aquí representamos los porcentajes de las partidas fundamentales de la cuenta de pérdidas y ganancias, por un lado. Gastos de explotación en el 2015, el 57,3%. Los gastos financieros, un 4,5%. El impuesto sobre beneficios y el beneficio neto, ¿vale? Fijaros que en el año 2016 los gastos han disminuido, los gastos de explotación han disminuido, los gastos financieros han aumentado, pero poquito, ¿vale? De un 4,5 a un 5%. El impuesto sobre beneficios ha aumentado, pero, claro, ha aumentado, ¿por qué? Porque ha aumentado el resultado del ejercicio, ¿vale? Y el beneficio neto también ha aumentado, ¿vale? Ha pasado de un 24,8 a un 29,7%, ¿vale? Por tanto, veis que la representación gráfica es muy sencilla. Las ventas representan el 100%, tanto en el año 2015 como en el año 2016. Y ya lo que representamos es esta parte, cada ejercicio, con los porcentajes que le corresponden. Bueno, pues aquí lo dejamos por ahí. Esperamos que se haya entendido bien y el próximo día hacemos ejercicios en clase. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias. Gracias.